Hola amigos, aquí vengo a presentaros la aspiradora de mano Pupillo, modelo WP521. Como veis, es una aspiradora muy completa que viene con todos los accesorios que necesitamos para limpiar los suelos, cortinas, rieles... Viene con unas sencillas instrucciones donde nos describe el funcionamiento, las piezas, limpieza, mantenimiento y características. Este es el aparato en sí, pesa unos 2,5 kilos, tampoco es muy pesado, contando que luego apoya con el asa, o sea, con lo que es el aspirador en el suelo. El desmontaje se toca aquí, afloja, tiene un filtro de algodón... El depósito es de litro y medio, aproximadamente. Este es el vaciado rápido ese. Esto también sale así... Lo ponemos... Así... La verdad es que viene con ranuras que nos facilitan el montaje. El algodón... Ya está. Se desmonta en un momento. Así... Lo que decía... Para vaciar el depósito. La disorción es muy fácil. Sácalo también. Se puede acelerar tanto aquí... Como en este extremo también. Este es un 2x1. Con cepillo o simplemente... El extractor. Y esto es para la limpieza de las cortinas. Que si son delicadas, pues las usamos con el cepillo. O si es una superficie enmalduradera, pues las podemos moldar con esto. Que tiene como un rascador. El tubo esté flexible. Y muy planito. Para poder meter debajo de la cama. Del sofá. Y... Trae 5 metros de cable. El sonido, como veis, es bajito. Lo que decía... 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 Y bueno, vamos a probar... El poder de succión de la aspiradora. Bueno, ahí he echado unos granitos de arroz. Que como tienen más peso que el propio polvo que podemos recoger con el aspirador normalmente. Vamos a probar bien... El poder de succión que tiene. Que es bastante bueno, la verdad. Y aparte todo. Del delante, atrás. Y bueno. Como veis... No deja ni rastro. Queda todo perfectamente guardado ahí en el filtro. Con lo cual... Os recomiendo esta compra porque... La verdad es que... Por la relación calidad-precio es bastante buena. Ya podéis comprobar que el sonido que es... Que transmite la aspiradora en funcionamiento no es muy fuerte. Y el poder de succión es bastante bueno. Bueno. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.